Bueno, volvemos al 1986. ¡Hola! Bueno, todavía no hemos vuelto. ¡Toma, toma! Ahora hay que encajarlas. Menéndez estaba en Nicaragua. Estaba en Nicaragua. Nosotros por Canchenko. Fue ofrecido en bandeja de plata por el mismísimo cara de cráter Manuel Noriega. Una de las ventajas de ser el presidente de Panamá es que puedes usar al ejército como policía privada. Así que la CIA, en su infinita sabiduría, aceptó el trato. La Casa Blanca le extendió un cheque por un millón de pavos y todos dieron la vuelta de la victoria. Y nos largamos a la jungla. Lo que hicimos en Nicaragua fue un accidente. Nosotros no atacamos a civiles. Parece que va a ser polémica esta misión. A ver cómo avanza la cosa. Porque me está gustando mucho. Eso sí, también ha salido otra misión del tipo que hemos hecho antes. Que la haremos para el siguiente capítulo. Tiempo y destino. Nicaragua. Mason. CIA. Panamá. No la jodamos, muchachos. Carguémonos a este cabrón. Esa no es la misión, Puts. Debemos capturarlo vivo. No, no. 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 Pedazo de canción Raúl Menéndez Junto a su hermana Josefina ¿Cuántas veces tengo que decir Que no me molestes? ¿Qué cojones? Toque a mi hermana Y es hombre muerto ¡Josefina! ¡Animal! ¡Josefina! ¡Y quilo! ¡Está loca de remate! ¡Tenle un sedante! ¡Téngalos quietos! ¡Rápido! ¡Josefina! ¡Josefina! Ya ves Lo que le ha hecho En un momento ¿Sabes? ¡Despierte! ¡Despiértese! Lo sacaron Sin que nadie nos viera Sí Tuvimos que contenerlo Entre cuatro Bueno Bueno Sin testigos Le he salvado la vida Ahora debería estar con los americanos Lo matará también Lo matará también Ya verá ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Esto es como Walking Dead Nunca acaba la munición Es Tony Montana Está inflado de coca Y no le afecta No le afecta nada Va inflado de coca Y por eso No se muere No veo nada Tampoco ¡Fuera de mi camino! ¡Hola! La cabeza volando ¿Sabes? ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Moriréis por vuestros pecados! ¡Gracias! ¡Existe que el nuestro nacho estuvo! Antonio Montana Ya ves, vaya locura de misión, ¿eh? Estoy aquí, Josefina Estoy aquí ¡Melanda! ¡Joder! Menéndez Quería averiguar qué sabía lo hacía sobre él Así que torturó a mis hombres delante de mí Pensó que hablaría Y morir a mi equipo uno a uno Luego nos metió en esa lata y cerró la puerta Me dejó allí durante semanas Así que cuando volví a ver a Menentes Perdí la cabeza ¿Qué cojones habría hecho usted?